Se devuelve con la brota de Bucci, de Bucci toca de bordo, está arrancando para Balbuena, toca a través del barro, no hay falta ahí. No pinta la falta, el juez central ganó, sector izquierdo, ojo con Frey, ojo con Frey que está esperando sobre la listada de la cancha, le queda a tierra, a dirige el golazo, Oscar, gol, 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 gol. Tu Brasil, Oscar, Oscar de pierna derecha, en el área prácticamente solo estaba el jugador del equipo de Brasil, el pase del goleador Fred, esta vez Oscar el hombre que metió la pelota, y Brasil tiene uno, cero tiene Francia en este partido en Porto Alegre, Javier Hernández Bonet, Juan José Peláez en el gol caracol. La única manera de explicar en que estuviera tan abierta la defensa francesa era que perdiera la pelota en la salida, y eso pasó, la recupera Luis Gustavo, Fred estaba bien abierto, descargó en el centro delantero, que le había cedido el corazón del área a Oscar, y el once no perdonó para marcar el primero en el primer error táctico del equipo de Francia. El brasileño que también jugó en selección. Se cobra Silovesquina, varón del centro, sale primero para la marca Marcelo, el chiquitico del punto de Brasil, ojo que está para la cancha, el 3-4-3-2-6-9, se pica sobre la vista de la cancha, ojo, se le va corriendo atrás, el jugador Lucas, es becan para Lucas, y estaba picando sobre la vista, ya el jugador, el jugador del equipo de Brasil levanta la bordo a Lucas, está esperando, la vaca Neymar toca corto, pierna, surda para una miembro de la... ¡Gol! 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 ¡De Brasil! ¡De Brasil, Hernanes! ¡Cómo le pegaste a esta pelota recién ingresadita de más! ¡Hernanes! ¡El 2-0 de Brasil! ¡2-3-0! ¡Gol! ¡Cállate Hernanes, Bórez! ¡Juntos esperados en el golpe de la coda! Contra golpe, 30 metros la transportó Ojo, que le dio salida a la selección brasileña, en el costado de Oreschio sirvió de apoyo Lucas, que hizo este cambio espectacular para que Neymar se lo bajara, un volante que siempre acompaña, un volante que es distinto a todos, ahí en la visada del terreno, que tiene gol, porque siempre está acompañando todas las jugadas, ocupando espacios, llegando este número 8 o 9. y en algo que le gusta últimamente mucho a Brasil, es contra gol. Ha abierto para Marcelo, está esperando Bernal, está esperando Bernal, está esperando Bernal, viene Marcelo, tierra derecha, tiene que rematarle, ahí, Marcelo no le alcanza, uy, penal, penal, lo pitó el juez central, es penal a favor de Brasil, ve la máxima, y lo pilló Marcelo, nada que discutir. Le mueve en el pie al pollo, en el momento en que hace el freno, se siente cómodo este hombre, claro, se los lleva, se los lleva el jugador Debussy, ¿De Debussy? Sí, sí, el jugador Debussy. Esos frenos en el área son medio penalti. Se reencontró con su fútbol Marcelo, tuvo espacios para hacer este tipo de diagonal. Lo pidió, pero el balón se le quitó a Dani Alves, y después, bueno, Lucas Moura, era el que lo patee. Le va a pegar Lucas, él lo pidió y dijo, déjamelo a mí. Le va a pegar Lucas Moura, listo está Lucas, de pierna derecha para el tercero de Brasil, finalizando el juego ya en tiempo de reposición. Va a pisar el árbitro peruano, pica Lucas Moura, y pagando, pagando que no el arquero, llore el olorís, tres tiene Brasil, cero tiene Francia, Javier Hernández, con el Juan José Pérez. Mucha tranquilidad. Le dio toda la iniciativa al arquero, para que tomara vuelo al sector contrario, y la acomoda con una sutileza impresionante. La técnica, pero la temporizada, la cuantada que el arquero tome la iniciativa. Ese cambio de ritmo que hacía ahí, que antes se penalizaba en la época de Tele, que era la paradigma. ¡Vamos por carajo, vamos por carajo, vamos por carajo, la fiesta del gol!